Las unidades de los Estados Unidos están en alerta desde hoy por las manifestaciones programadas para este sábado. Washington entró en alerta máxima este viernes en víspera de una manifestación en apoyo a los partidarios de Donald Trump que asaltaron en enero el Capitolio de los Estados Unidos. Un vallado que rodeó el emblemático edificio durante seis meses volvió a instalarse para el fin de semana, aunque la policía no tiene indicios de un complot relacionado al mítin de este sábado denominado Justicia por el 6E, refiriéndose al 6 de enero. Funcionarios del Departamento de Seguridad Interior alertaron sobre la potencial violencia de la movilización. Además, esperan unos 700 manifestantes. La policía del Capitolio dijo que pidió al Departamento de Defensa solicitar el apoyo de la Guardia Nacional en caso que sea necesario. El Capitolio, sede del Congreso, estará sin legisladores. Para las próximas semanas se planean actos similares en varias ciudades de ese país. Recordemos que más de 600 personas fueron acusadas por los disturbios del 6 de enero que dejaron cinco muertos.